Oh, 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 él lo va a subir Chirupillo por la calle de Shea Chirupillo por la disco de Shea Chirupillo por el área de Shea Mamá sí, mamá está mamá suelta Mamá me dice que me dice que está revuelta Te quiere conectarte en la cintura completa Quiere que te baile, que te camina, bueno Cota, cota, je suis trop loin pour toi Que se la ponte, donde me coquina A mí que opina, a mí que opina Que chile la ponte, donde me coquina A mí que opina, a mí que opina Chirupillo por la calle, bomba, bomba, bomba Chirupillo por la calle, bomba, bomba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumbo Taki, 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 taki